Mucho, y fíjate que la gente siempre está pendiente de ver cuando regreso, es uno de los comentarios más importantes que recibo de la gente, de verdad, de Valentín y otra novela, y yo pues sí, espérenme, nada más que llegue algo, ¿me entiendes? Que realmente me emocione, porque habría tanto que mover para arrancar, pero estoy cuestísimo, para mí el seguir con la televisión es un paso muy importante y hay que mantenerlo.